Gracias por continuar con nosotros en OJAD Noticias, la Dirección de Servicios Escolares tiene información importante para los estudiantes de nuevo ingreso, es sobre la recepción de documentos originales del proceso de admisión agosto 2023-febrero 2024. La Dirección de Servicios Escolares informa a los estudiantes de nuevo ingreso que la recepción de documentos originales del proceso de admisión agosto 2023-febrero 2024 se llevará a cabo a partir del 4 de septiembre del presente año. La entrega de estos se realizará en la Jefatura de Servicios Escolares de sus respectivas divisiones. La fecha y hora de la cita será enviada a los correos institucionales de los estudiantes. Los documentos por entregar son acta de nacimiento original y copia, carta de protesta, original con fecha, nombre y firma autógrafa. Certificado de bachillerato, en caso de no tenerlo, debe entregar constancia de estudios de primero a sexto semestre, con firma del director y sello de la institución en original y copia. Oficio de autentificación en original y copia, si el certificado de bachillerato tiene más de dos años de haber sido expedido. CURP, comprobante de afiliación al servicio médico, IMSS, o de constancia de vigencia de derechos en caso de pertenecer a otro tipo de servicio médico. Así como dos carpetas tamaño oficio color beige, rotular solo una en la pestaña con nombre, matrícula y licenciatura. Si alguno de los documentos tiene dos caras, la copia es en ambos lados. UJAT Noticias.